Hola amigos, amigas, amiguitos y amiguitas de YouTube, ¿cómo están? Hoy vamos a reaccionar al capítulo número 19 de 1995, seguimos con chiquititas, 1995. ¿Por qué elegí este capítulo? Estamos cerca de... ¿cómo lo explico? No quiero adelantar mucho, pero tampoco quiero no decir nada. Capítulo 19 chiquititas. En este capítulo Sol cumple años. Yo la verdad que no me acuerdo cuántos años cumplía en el programa, pero sí recuerdo que era mucho menos que lo real. La verdad que hace un montón que no es este capítulo, pero me acordé que sí, cuando vi los globitos y a Leticia y como la vista preliminar, ahí me acordé que Sol cumplía años y no quería dejar de reaccionar a este capítulo porque me parece muy interesante además de eso porque estamos cerca de un momento bastante triste para Sol. Falta muy poquito y Sol se queda sin mamá. Así que bueno, este es un capítulo bastante fuerte que sí, les gustaría que lo revivamos y reaccionemos juntos. A mí me gustaría. Pero bueno, como siempre les digo, leo sus comentarios. Antes que nada, espérenme. Te pido, por favor, activá la campanita y suscríbete a este canal. Y vamos a arrancar, vamos a arrancar con esta reacción del capítulo, programa número 10, capítulo o programa, las dos cosas no. De este programa o de este capítulo, número 19, hoy estoy... Arrancamos... ¡Aca arranca así! Arranca el capítulo con Belén, haciendo una reflexión, inmediatamente arranca ¿Dónde está Dios? ¿Se acuerdan del videoclip? ¿Dónde está Dios? Yo la verdad les tengo que decir que no solamente me gusta muchísimo, no sé si les pasa. Yo hace poco hice una reflexión en Instagram, no sé si algunos de mis amigos de acá de YouTube me siguen por Instagram y pudieron verlo, pero no hace tanto. Yo comenté acerca de este tema particularmente, que cuando era chica la verdad es que me gustaba, sentía que había un mensaje un poco más profundo que el que yo podía entender en ese entonces, con los años que tenía, pero la realidad es que al pasar los años y ya de grande pude entender el mensaje, el lindo mensaje que guarda esta canción, y fuerte. Bueno, en este videoclip, donde está Dios, como les dije, la cantaba Romy, y me acuerdo que esto fue muy rápido grabarlo. La realidad es que fue un clip que fue bastante rápido, ¿no? Como cuando somos un montón, porque estamos todas las chiquititas en los videos grupales, que por ahí lleva un poquito más de tiempo, porque hay que acomodar un lindo grupito de chicos encima. Así que esto fue bastante rápido. Me acuerdo, me acuerdo, desde el momento estaba en la mesa con todos los libros, yo en realidad no sabía ni para, o si sabía no me acuerdo, para qué videoclip era. O sea, no entendía muy bien qué es lo que tenía que hacer. De hecho, me enteré ahí, por el director, por supuesto, que siempre nos marcaba el hilo conductor, en este caso del videoclip. Pero yo me acuerdo que estaba como media perdida de Dios, estaré siendo lo que me están pidiendo. Hasta que no vi el videoclip, no pude del todo comprender qué era lo que estaba grabando. Tengo esa sensación como de recuerdo, ¿no? Acá otra cosa. Los libros que me daban, no tenían nada, es decir, no tenían las imágenes de Romy, como se puede ver acá, donde paré que está Romy. Yo estaba sentadita con unos libros, con una banqueta muy, muy alta, para poder llegar a la mesita, y el director con la cámara. La cámara, el director y nada más. Y me decían, ahora sorprendete. Ahora, pero sorprendete como muy contenta. Bueno, en cada etapa me iban diciendo, y yo la verdad que miraba un libro que no tenía nada. Ellos me decían, sorprendete como que lo que viste es mágico. Claramente yo no veía nada. ¿Ven que voy pasando las hojas? ¿Ven que voy como pasando las hojas como que estoy leyendo un cuento? Y al pasar las hojas aparecen las imágenes del videoclip. Bueno, y todavía no vieron mis calas de sorpresa. Ya van a ver. Si el hombre no comprende, ¿a dónde va? Qué fuerte, ¿no? A ver a Romy como si fuese el tronco de un árbol, y que el mismo hombre daña, ¿no? El mismo hombre lo está dañando y lo está... Bueno, acá me decían... Vieron que yo me hacía así en los ojos. Ahí me decían, hacé como que estás muy cansada, pero como que tenés ganas de seguir leyendo esta historia de imágenes que estás viendo en los libros, que claro, no veía las imágenes. Pero bueno, hacé como que estás muy cansada, que estás con sueño. Bueno, acá de payaso yo, les tengo que decir que no me salían las lágrimas. O sea, ese día no me salían las lágrimas. Bueno, se me llenaron un poquito los ojos de emoción, pero bueno, hasta ahí era como... Era muy tierna la estía de payaso, ¿no? Ah, acá aparemos. Acá, 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 acá. Yo no me puedo explicar lo que fue grabar esas tomas de malabares. Recuerdo como si fuera el día de hoy que me dijeron, vos sos un payaso que haces malabares. Vas a tirar las pelotas. Todos sabemos los malabaristas, que los aplaude desde acá. Los felicito. Yo no lo sé hacer. Por supuesto, en ese momento tampoco. Y tenía que hacer eso como si supiera hacerlo. Obviamente yo tiraba la pelota y se me cagué. No agarraba ni la primera. Imagínate que con dos y tres me dieron tres pelotas. Tres pelotas y yo tenía que hacer malabares con esas tres pelotas. Tengo que confesar que me acuerdo que me angusté porque no me salía. Está claro que ellos no esperaban que me saliera. Y me dijeron, quedate tranquila, que esto con la edición va a quedar como que vos haces el malabar y las pelotas. Así que si pueden observar con atención, van a ver que las pelotas vienen de abajo. No sé cómo hicieron. Pero miren. ¿Ven? Me parece que las agarro. Nunca las agarré. Nunca las agarré. Nunca agarré una. Jamás. Me divertí, ¿eh? Me divertí haciéndolo. Acá. ¿Ven que me sonrío? Y me decían, bueno, ahora encontraste en el libro algo que te gusta. Ellos me iban... El director me iba indicando cuál era la emoción que me surgía en ese momento. Sorpresa, alegría, tristeza. Tengo sueño. ¿Qué precio pagamos por vivir? No puedo hacer. Ya está frío esta mujer. Bueno, acá Piojito con Belén, una charla de hermanos. Y Belén poniéndole igual toda la onda porque dice cumpleaños de sol. Acá arranca el cumpleaños de sol. ¡Me encantan! Mírenme sin dientes, por favor. ¿Ustedes se acuerdan de, no sé, de esos vestidos, de ese estilo? ¿Cómo me gusta? Lo que sí me acuerdo, ojo, el gorrito que tengo. Seguramente voy a estar así como media dura. Porque yo tenía miedo que se me caiga. Es decir, súper... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Les cuento que ese gorila estuvo en mi casa, después me lo regalaron, de verdad. Después de todo el año porque cobró una continuidad y estuvo siempre en el programa. Pero después me lo regalaron y quedó en mi casa, en mi cama, durmiendo conmigo por muchos años restantes. Lo amaba, lo amaba ese mono. Ahí aparece Leticia, el personaje de la mamá de Sol. Ella estaba enferma, estaba con un temita, así que atentis con eso para los capítulos que siguen. Ah, no, no, no. Las pausas que hacía para hablar son monumentales. Yo de verdad no sé si estaban marcadas, pero es como que te quedás, ¿no? Esperando. Claro, para mí que Sol es como que los quiere hacer gancho, ¿no? A Martín y a Belén. Acá quiero grabar un segundo porque muchos de los comentarios de ustedes me han preguntado cómo era el estudio de grabación o si era una casa de verdad. Bueno, les cuento. Era un estudio de grabación. Un día puedo ampliar y hacer un video, reacción especialmente a eso, si quieren, me comentan abajo. Pero era un estudio de grabación que estaba en la zona de Martínez y en ese estudio, por ejemplo, ya que estamos en esta casa de Sol, de Belén, de Clarita. No, o sea, yo le dije Trini. Para, para. Acá, parame, parame. Parame acá porque tengo que decir algo. Dos cosas. Uno. Es verdad que Trini, el personaje es Clarita. Yo decía Trini, Trini, Trini porque nada, no sé. La verdad me acordé. Sabía que era Clarita, no es que pensaba que el personaje era Trini, pero me quedó Trini. Eso número uno. Número dos, que me lo han dicho un millón de veces. Me lo han dicho muchísimo. Número dos. No era Pedro Morán. Yo no sé de dónde salió Pedro Morán. Es Ramiro Morán. Para todos los comentarios que me han dejado, ofrezco mis disculpas, pero esperen un poquito porque acá, por eso quiero como una frenada de así, ¿cómo se dice? Preno de mano. Preno de mano. Quiero un freno de mano porque esto es culpa de la edición. Con capítulos atrás me di cuenta que yo no sé por qué dije Pedro Morán, pero dije Ramiro Morán. Pero entonces, eso es un problema de la edición. Porque esa parte no me la pusieron, porque yo dije, no, Pedro, no, Ramiro. Esa parte nunca apareció. Aclarando estas dos cosas, les vuelvo a decir que el estudio, era un estudio donde se grababa y estaba. Estaba en continua. Esta puerta era cierto. Era verdad que unían estas dos partes de la casa, como el dormitorio de la cocina y la entrada. Obviamente, era como un cubo al que le faltaba la parte, uno de los lados, porque ahí estaban las cámaras, las luces y demás. También luces ahí arriba. Por ahí estoy como rompiendo el corazón de un montón de personas con que no era una casa real. Otra cosa que aclaró, Jacinto, le puse el nombre yo. Es como a Ramiro le puse Pedro. Al mono le puse Jacinto. Y amo esa camisa, por favor. Amo esa camisa. Un vestido. Camisa. Le tira y onda, ¿no? Ah, no, no. Chef Saverio se aviva, se la lleva a Sol para dejarlos ellos dos. Bueno, auténtica, arrancó el cumpleaños de Sol, ¿eh? Hoy cumplí seis años. Yo les quiero contar algo. Porque yo no tenía seis años. Yo me acuerdo que en este primer año de chiquititas a mí me ponían guardapolvos al delantal de jardín, con el que hoy va mi hijo al jardín, como que estaba en preescolar. Les cuento algo. Yo estaba en segundo grado. En segundo grado. Así como lo oyen. Claro, lo que pasa es que era tan chiquitita los dientes, como que me faltaban todos. Daba de menos y entonces, bueno, pero dos años menos, ¿de verdad? Sí, dos años menos, ¿de verdad? Yo en realidad cumplía, iba a cumplir ocho y acá en el programa cumplía seis. Dos novios le tiró. Esos nombres no los puse yo. Ahí llegaron. Ay, no, no, no. Miren esto. No, 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 no. Ay, espera, que me... Miren esto. Yo les quiero contar algo. Ustedes vieron que yo tengo las piernas rectas, o sea, parezco... Estoy así. Y me van pasando como si fuese un pequeño muro, de brazo en brazo. Y yo estoy así. ¿Saben por qué estoy así? Primero que era muy bravozosa. Segundo, que era muy pudorosa. Tercero, que yo como estaba con pollera, y yo era muy delicada, muy femenina, y yo tenía esos cuidados de... Que tenía miedo que se me suba mucho la pochete y que se me vea la bombacha, que se me vea algo. Y la verdad es que por eso estaba tan quietita, tan durita, porque en realidad estaba incómoda. Estaba incómoda de que se viera algo. ¡Mirá cómo estoy! Ahí quedé a un pa del chino, ya saben que era mi enamorado. O yo era su enamorada. ¿Cómo es? O sea, yo estaba enamorada del chino. Pero ahí quedé. Miren mis piernas. Parezco... Como si me estuvieran moviendo como si hubiese una marioneta. Siempre me pasaba igual eso, ¿eh? Siempre me pasaba eso de que siempre me ponían vestiditos, polleritas. En la escena de salvo vuelta con un toallón, como si me terminara recién de bañar, y tengo ahí una anécdota mortal para contarles. Pero, en general me pasaba esto. En general me pasaba de que tenía que estar como... Me quedaba muy dura porque tenía miedo que se me viera más la pierna, que se me viera algo. Estaba como... Igual todos sabían este temita que yo tenía y me cuidaban un montón. ¿Cómo bailaba Cladita? Trini, Cladita. ¿Ustedes se acuerdan cómo bailaba? Siesta, sanguchitos, acá se baila en un lento a Martín y Belén. Y llegó el momento de la torta de cumpleaños para Soto. ¡Wow! Yo hacía así, tipo, ¡ay, qué hambre! Pero no tenía dientes. ¡Qué la fruta puede vivir! ¡Pero no, 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 no! Otra cosa que les quiero contar, yo no llegaba a la mesa así como lo ven tan fácilmente. No. No. Me ponían siempre en una cosita como para que llegue un poquito mejor. ¡Aren! Acá le empieza a doler la cabeza a Leticia, a la mamá de Sol, en pleno festejo del cumpleaños de Sol. Sol está en otra mesa entera todavía. Nadie, o sea, nadie está viendo que Leticia se siente mal porque, lógico, estábamos festejando el cumpleaños. Cada vez estamos ahí, en ese festejo, atentos a ese festejo. Nadie nota, nadie percibe que Leticia tiene dolor de cabeza. Se desmayó. ¡Mami, mamá! Ay, me mata la vocecita y la expresión. Yo les cuento una cosa. Me acuerdo precisamente, yo en esta escena, cuando a Leticia le pasa esto, se está desmayando ahí al lado, yo no tuviera alguna reacción, decir algo, digamos. Y, bueno, claramente porque esas cosas por ahí no las marcan del todo, ¿no? Pero, bueno, sí, además de acercarme. Pero me acuerdo que yo le pregunté a nuestro director si yo le decía algo, si la llamaba mamá o qué tenía que hacer o si me acercaba. Bueno, obviamente esas cosas las marcan, pero me acuerdo como si fuera el día de hoy que yo pregunté si decía algo porque me parecía raro que si mi mamá se estaba desmayando ahí yo no dijera que sea mamá. Por eso, la verdad es que así arranca el año 95 de Sol, capítulo 19, festejando su cumpleaños, la madre está enferma, se desmaya. O sea, así arranca el capítulo, así arranca el año Sol. Ya creo que ahí nos va mostrando un poco la que espera, ¿no? Claro, acá se la están llevando a Leticia, llamaron al médico y se la están llevando a Leticia. Bueno, Sol obviamente triste porque se quiere con su mamá. Y ahí es donde Belén empieza a contener cada vez más fuerte a este personaje, ¿no? Yo le digo que me miro, me escucho y además de que me da mucha tatunda, me da como cosita, me da como... o sea, hay algunas escenas que hasta me dan ganas de llorar. Acá estoy con Belén. Ahora, yo no me sacaba el gorro ni por casualidad, ¿no? Después de ese momento, ahí Belén prometiéndole a Sol que va a volver con su mamá, que se quede tranquila, pero que no puede ir con ella. O sea, pobre Sol terminó su cumpleaños así con su mamá internada. Mi mamá se va a curar, ¿no? Sí. Ay, miren mi carita. Bueno, están todos tristes porque fueron a festejar el cumpleaños de Sol y de repente Leticia se desmaya, no se entiende nada. Eso también hace que haya un acercamiento entre Martín y Belén. Bueno, acá volvió Leticia después de este episodio que surgió en el cumpleaños de Sol, pobrecita. Mírenme con esa, o sea, no puedo creer, esa camisa, lo que daría por tener esa camisa ahora, la amo. La caupa de Leticia. Claro, Belén le prometió que iba a volver con su mamá y ahí está, oyó Belén con su mamá y Sol feliz y súper tranquila porque Belén si le prometió lo iba a cumplir. Yo realmente no me acuerdo, o no, 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 claro, no tengo la conciencia completa de decir, bueno, ¿cómo me acordaba la letra? Sé que la estudiaba, siempre fui muy, muy, muy estricta con este tema, pero me impresiona incluso a mí a veces verlo y decir, wow, ¿cómo me acordaba la letra? Tan chica. Bueno, Solcito estaba contenta porque volvió su mamá, la fue a costar ella a la cama como si fuese, o sea, le hicieron una inversión de roles y le va a contar un cuento, le va a costar, muy dulce. Era muy dulce mi personaje, ¿no? Bueno, acá coquetean un poco Belén y Martín, es muy lindo. Pero, pero, atentos, porque ahora está Belén lo más tranquila en su casa, suena el teléfono. Bueno, y acá viene el problema, porque el capítulo termina así, con esta sorpresón de que el médico que atendió a Leticia quiere volver a verlo porque tiene que hacer unos estudios complementarios porque hay algo que no le está gustando y algún estudio no salió bien. Y acá se vienen capítulos un poco más intensos para Belén, para Leticia, para Sol. Este fue todo el día de hoy, este fue el capítulo del día de hoy, que es el capítulo número 19 del año 1995. Ay, yo cada vez que digo esto es como que me digo, tanto pasó, tanto pasó. Pero bueno, siempre es lindo recordarlo, me encanta verlo, me encanta compartirlo con ustedes. Les pido, por favor, suscríbanse al canal. Ahora, ahora mismo, si no lo hicieron, también activen su campanita y déjenme sus comentarios si les gustó y a qué video próximo tienen que reaccionar. Les recuerdo también que nos podemos ver en las otras redes que les voy a dejar por acá y también los invito a escuchar mi música de Anima Freak Oficial, también por Spotify, pueden escuchar. Así que bueno, nos vemos siempre. Los quiero.